Mmm, 767 es el precio Yeah, no cae Vengo con un corazón roto, no esperas nada de mi Corazón recreo rajado, por eso es que soy así Ya viví todo contigo, no, no, por aquí Ahora el Novo se llena, se vacío, hoy no estoy ni ahí Si las paredes hablarían, yo estaría loco Y si mi cama bombearía, faltaría poco Para que se desprovecibe y no te esperes más En breve ya es hora de día y otro día más Me estoy intoxicando para no sentir Muy bien, no ca Aquí me devuelvo a mí, la van a vivir Es irónico, el silencio nunca me da paz Por eso no volmo de noche, casi que jamás A veces miro los mensajes de cuando me amaba Fadeci, si muero hoy, no estaría mal Me estoy intoxicando para no sentir Para no sentir más Y ahora como encaro esto de seguir Porque yo cuido a todo el mundo, a mí que me cuida Me hacen favores, pero siempre me cobran el IVA Yo te conozco esa secuencia, no voy a repetirla Cómo me jode la amargura de la despedida Con la frente en alto Tu perfume me gustaba y ya no tiene encanto Me despedía demasiado y no te mereces tanto Qué buena actriz, yo creía en esos llantos Sé que me mentía, pero ¿cuánto? ¿cuánto? Yo sacando billetes del banco Yo comparto un pastillito blanco Cuando siento algo me lo arranco, no quiero más Me estoy intoxicando para no sentir Parece que ese gil lo vuelvo a repetir No, pero no, no es así Vengo con un corazón roto, no esperas nada de mí Corazón resquebrajado, por eso es que soy así Ya viví todo contigo, nada nuevo por aquí Ahora nada llena ese vacío y no está ni ahí Si las paredes hablarían, yo estaría loco Y si mi cama bombearía, faltaría poco Para que se dé por encima y no te esperes más En breve ya será de día y otro día más No, 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 no Gracias por ver el video